Mi nombre es Carlos Gómez Florentín, soy historiador y politólogo y a mí me toca hablar sobre la vida de Eusebio Ayala en el contexto de la guerra del Chaco. Creo que el personaje de Eusebio Ayala es un personaje que da para conocer un Paraguay transicional. Conceptualmente creo que es una figura clave para entender dos cuestiones. En primer lugar todos los cambios que se vinieron con posterioridad a la guerra de la Triple Alianza, el relativo éxito que tuvo el operativo de reconstrucción del Paraguay, en el sentido de que Eusebio Ayala es una persona que viene del interior, justamente de Barrero Grande, que hoy se llama Eusebio Ayala, famoso por las chipas hasta hoy en día, y que se hace en el sistema educativo público, estudia en el Colegio Nacional de la Capital, estudia en la Universidad Nacional, forma parte de una generación históricamente muy rica del Paraguay, de la intelectualidad del principio del siglo XX. En las generaciones del 900 él se codea con todos ellos, él forma parte de esa pléyade de personajes que surgieron en ese periodo, es también un personaje que siendo campesino de origen tiene la oportunidad de viajar por el mundo y de conocer un Paraguay imaginado que él probablemente tuvo como idea traer a partir de sus viajes a Francia, a Inglaterra. Un personaje que habla muchos idiomas, tiene un conocimiento muy profundo de lo que sería el área de la economía en particular. Eventualmente, bueno, también termina siendo una figura clave para entender las relaciones entre lo civil y lo militar en el Paraguay. Quizás su experiencia justamente en el contexto de la guerra del Chaco es decisiva porque consigue mantener un relativo equilibrio en las tensiones que se generaban entre los militares y los civiles, los políticos. Y creo que también su figura de alguna manera corporiza toda la promesa que fue el modelo liberal en el Paraguay de la posguerra y su éxito con relación al esfuerzo bélico en el Chaco también terminó siendo el certificado de defunción de un Paraguay liberal que necesitaba una transformación. Y esto creo que es importante tener en cuenta en el sentido de que el Paraguay de la posguerra era un Paraguay sin gobierno. Era un Paraguay donde se predicaban muchas ideas propias del liberalismo donde probablemente donde había algún viso de organización realmente liberal era en la economía. un país de gobiernos concesionarios que otorgaban licitaciones para explotaciones privadas a lo largo de sus recursos naturales de la época, eran los recursos críticos tales como el tanino como la madera en general, la hierba mate. Entonces era un gobierno que apuntaba meramente a recaudar a partir de mínimos ingresos propios de eso y con eso alimentar un crecimiento poblacional un crecimiento económico paulatino que realmente se hizo largo en el sentido de que tomó mucho tiempo para que el Paraguay pueda alcanzar niveles de productividad previos a la guerra de la tripa alianza. Entonces en lo educativo quizás sí hubo ese éxito porque finalmente ya lo termina siendo un personaje un personaje que es educado en el Paraguay y que desde el Paraguay se va para el mundo y que lidera un esfuerzo bélico de las proporciones que fue la guerra del Chaco un esfuerzo que termina siendo exitoso. Como personaje él realmente no tiene el protagonismo militar por supuesto porque delega en la figura del Mariscal Estigarribia con quien también tiene una relación muy rica muy ambigua, muy tensa a veces de solidaridad en otros momentos que es lo que yo creo que también es muy interesante de analizar a partir de las vidas de cada uno. Él participa en particular de muchos debates que hasta ahora siguen vigentes que son debates que forman parte de la historia paraguaya y que son centrales para entender el periodo. El primero es el nivel de preparación bélica que hicieron los gobiernos liberales sobre todo a partir de Eligio Ayala que es una cuestión que se discute mucho. Justamente discute Ayala con un personaje como José Félix Estigarribia quien tiene visiones muy críticas de lo que se hizo con anterioridad al conflicto en términos de cuántos equipamientos eran los que se compraban qué tipo de formación militar era la que estaba preparando el gobierno paraguayo qué tipo de disputa tenía en el ámbito diplomático hay una visión muy crítica de lo que se hizo en todo ese periodo que veía a los gobiernos liberales anteriores al conflicto como unos gobiernos apaciguadores que se limitaban a pedir diplomáticamente que los bolivianos dejasen de avanzar sobre el territorio chaqueño considerado paraguayo y que en realidad en la visión de los defensores de Ayala es todo lo contrario Ayala lo que sostenía era que el esfuerzo diplomático de pacificación era importante para poder hacer dos cuestiones por un lado dilatar en lo posible el comienzo de la guerra y por otro lado ir equipándose de cara a lo que podría ser un conflicto bélico y también dentro de un legítimo esfuerzo por sostener algún tipo de arreglo todavía pacífico después también hay que considerar el esfuerzo diplomático en general de Ayala porque el Paraguay batalla en diversos frentes se crean múltiples comisiones diplomáticas que buscan solucionar el conflicto primero internamente a nivel regional con el liderazgo de los vecinos hay que decir que ahí hubo un rol ambiguo sobre todo del Brasil que no termina de participar del todo y con Argentina que tampoco es capaz de liderar un esfuerzo que pueda parar la guerra tras el fracaso de los intentos regionales de solucionar el conflicto se termina apelando la Liga de las Naciones que es un órgano antecesor de lo que es las Naciones Unidas y que tiene un rol importante en el sentido de que pretendía ser como el árbitro de este tipo de disputas a nivel global justamente el conflicto del Chaco es su gran fracaso y termina comprobando su incapacidad como una organización de poder regular conflictos entre vecinos o sea, la lectura después de la Liga de las Naciones es que si ni siquiera pudo arreglar un conflicto tan chiquito como el de Paraguay con Bolivia dos países que son relativamente pobres y pequeños para la época mucho menos podría haber hecho algo para evitar guerras posteriores como termina ocurriendo justamente con la Segunda Guerra Mundial también hay que decir que ese esfuerzo termina siendo en parte victorioso para el Paraguay no solamente en lo bélico sino también en lo diplomático y bueno, como una contradicción, como decía yo, de víctima de su propio suceso es como que los gobiernos liberales van montando gobiernos que fortalecen la figura del Estado que fortalecen el nivel de intervención de la política en la economía en la sociedad, en la vida de las personas y eventualmente fracasa ante el crecimiento de nuevas ideas políticas es también interesante mirar, cuando uno piensa en el Paraguay de la década del 30 nosotros solemos pensar desde el presente y ver que como que hoy en día está todo muy integrado y que todo pasa al mismo tiempo en todos lados si uno analiza en perspectiva histórica no era muy diferente eso en la década del 30 hay que decir que el Paraguay estaba también viviendo el calor de las nuevas ideologías el comunismo, el fascismo, el nazismo eran todas ideas que se presentaban como solución a los problemas que generaba el liberalismo con su énfasis en la individualidad y en la libertad personal y que dejaban de lado muchas necesidades sociales la famosa cuestión social de la que hablaba Barrett eran los niveles de pobreza, la realidad de los campesinos entonces el Paraguay termina siendo un esfuerzo extraordinario para poder ganar la guerra le deja en una situación crítica en términos económicos no termina siendo la promesa que había sido en términos de participar en la defensa del Chaco defender la tierra con la sangre para poder tener eventualmente un pedazo de tierra los reclamos que después van a ser recogidos en el famoso libro de Carlos Pastores sobre la desigualdad en el acceso a la tierra siguen después de la guerra no hay un esfuerzo sistemático por corregir y en ese contexto es que termina siendo derrocado el gobierno de Ayala y termina ascendiendo el coronel Franco y la revolución friberista con muchas de estas consignas que justamente hacen a la reforma del modelo liberal una relación diferente entre lo militar y la sociedad que terminó después construyendo un nuevo Paraguay con una cantidad de demandas populares que necesitaban resolución con un par de décadas de tensión social, política, económica porque hay que decir que ahí entramos en un periodo de 20 años del Paraguay transicional hasta la consolidación de la dictadura de Stroessner, más o menos del 36 al 54 y lo que se tiene es que todas esas deudas acumuladas del periodo liberal y digo periodo liberal incluyendo tanto a los colorados de la posguerra como a los liberales posteriores a partir de 1904 ese modelo en general que es coincidente, ese modelo liberal que es el que no termina de incluir a los amplios sectores de la sociedad paraguaya es el que se queda sin respuesta y entonces siempre es bueno volver a leer sobre estos temas entender en qué contexto se produjeron estos problemas y desde eso también ver las urgencias que tenemos desde el presente porque yo creo que ahora hablamos de un esfuerzo bélico el gobierno usó mucho esta analogía, esta metáfora de la guerra al COVID por ejemplo y es interesante pensar, bueno, cuando estamos en un contexto bélico cuáles son los sacrificios que la ciudadanía está dispuesta a aceptar qué tipo de oportunidades surgen para que el gobierno pueda ampliar extender su campo de acción y qué tipo de relación se genera con posterioridad a eso entre la sociedad y el Estado de qué manera la sociedad puede seguir controlando lo que hace el Estado desde lo público de qué manera se tiene que transparentar ese tipo de relación y cómo evitar justamente que un empoderamiento excesivo de ciertos sectores del Estado terminen perjudicando los intereses generales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!